Lo más importante es lo que he recibido, o sea, no te puedes ni imaginar, yo no lo esperaba y sinceramente, a ver, yo no lo esperaba es injusto decirlo, porque de Mestalla te puedes esperar cualquier cosa, siempre, esa es la realidad, pero creo sinceramente que ha sido tanto que creo que no lo merezco. Es que creo que nadie merece tantísimo cariño, nadie ha hecho obras tan importantes como para que tanta gente se saque el corazón de la camisa y te lo muestre y te lo enseñe y te lo regale, no creo que exista ese tipo de personas, sinceramente, creo que es demasiado.